amigos seguimos entregando las despensas ahorita vamos a entregar una, ven pasamos con él vamos a entregar esta despensa, ya ves que te había dicho, a él le entrego esa despensa porque él se la pasa trabajando en el cerro consiguiendo leña para vender, de hecho aquí tienes tu carita, es hechiza, su carreta él se va al cerro a conseguir la leña, para las personas que hacen aquí tortillas de mano o que ocupan leña él vive aquí, me comentabas que se te había quemado ellos son tus hijos verdad? como se llaman? Kevin y Brian Kevin y Brian, mucho gusto cuantos años tienes? tu cuatro? que bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes usted es su suera? no es su mamá ah, su mamá? con permiso buenas tardes buenas tardes anda? vamos sacándolas aquí mira acá, no más que ando desarmando todo por que mientras se lo prendió pues acá adentro ya usted te prendió? mira y eso? pues de los chiquillos pues no ajá me salí al baño y ya cuando entré ya estaba prendiendo la forma sí, ya ando desarmando pues ahorita para armar porque está cabrón hay que visitar hay que visitar y esto cuándo fue? desde hace como 5 días, 4 días sí pues yo te he visto acá ando tapando los bachis de ahí de la carretera también sí cara? y pintándonos sí, para sacar una monedita sí, pues está peladilla pues sí pues la otra vez te vi que estabas pintando ahí los topes para que se vean sí, para que se vean pues entonces algo que saque un pesito, dos pesitos salva de salir no, pues ahí nomás que te ayude pues la la despensa ah sí carnal gracias esa la envía una amiga se llama Verónica oh por si gustas agradecerle no, gracias esto por la despensa y ojalá que Dios le dé más de más sí verdad es que te digo que ellos ellos ven que nosotros entreguemos la la despensa pues a a las personas pues que lo ocupen y sí pues yo te he visto pues que te vas al cerro y te llevas a tus a tus niños contigo sí y a tu señora que andan contigo para pues ayudaron pues un ratito sí no pues para salir adelante pues pues más que nada porque ahorita pues está pelada con lo de la pandemia sí sí no pues ahí te dejamos pues la la despensa viejón sí gracias ya estamos échale échale ganas ya está viejón sí no te saludo así de mano porque sí gracias carnal ahí nos vamos sí gracias dile adiós dile adiós al rato jajaja ¿por qué estás enojado? ¿ese es Susan? ¿o Kevin? es Brian y soy Kevin y yo cojo a Susan Brian ¿qué hablan? ¿estás enojado? ¿qué hablan güey? sí ven gracias gracias sale a donde les digo que él se va es a la parte de arriba es donde consigue toda la leña y aquí está su su carretita es hechiza él la hizo ¿a cómo das esas carguitas de leña? unos 50 a 70 barras 50 a 70 pesos ¿cuántas te avientas por el día o nomás te avientas una? una o dos lo que me encarguen pues lo que te encarguen lo que te encarguen por eso en vez ando pintando porque en vez no me encargan y pues ¿qué me estás haciendo? sí pues la lucha pues para para sacar y no ya está ya no estás tan enojado no ¿es muy tímido o qué? sí sale pues viejo un rato miren en lo que nosotros estamos entregando despensas mi mamá y Gabriela ya están comprando chucherías en la tienda ayudando también a la mamá sí es la mamá de la que vende sí está bien pues ya vieron amigos la situación está muy difícil yo le entregue esa despensa a Agustín porque la verdad sé cómo está la situación ahorita muy difícil lo conozco desde que estábamos chicos y a él ahorita yo lo veo que se la pasa trabajando en el cerro consiguiendo leña y para los pedidos pues que él tiene y siempre anda con sus niños detrás de él y con su esposa andan para arriba y para abajo consiguiendo pues para sacar para la papa y ahorita pues no agarra trabajo por lo mismo pues de la pandemia ahorita está muy difícil agarrar un trabajo por eso decidí entregarle esa despensa ojalá y le sirva mucho hasta que bullante en la subida sube cara, sube, sube ay disculpen pero es que no hemos aplanado las calles de aquí de Loma Bonita y todas están bien feas una que otra se van pavimentando de una en una pero sí ojalá y le sirva mucho la despensa que les manda nuestra amiga Verónica Amigos nos encontramos aquí en la casa de mi mamá ah vinimos desde allá desde la San Lázaro vinimos a buscarla porque vamos a ir a entregar unas despensas que mandó nuestra amiga Vero pero ya nos estamos alistando ay me veo bien gordito ya vean como mamá como mamá yo puse su dirección para que me llegaran los pedidos aquí de Mercado Libre y vean lo que acabamos de comprar unas cazuelas antiadherentes todo porque porque ya queremos comer más saludable no utilizar tanta grasa y ustedes saben que los platillos mexicanos llevan mucha grasa por eso compramos estas cacerolas que de cacerolas estas cacerolas para tratar de no utilizar tanto aceite en un vídeo vamos a mostrar como a ver si salen buenas esta marca de flavor pan yo no estoy haciendo publicidad la voy a quitar nada más quiero decirles que vamos a tratar de comer más saludable y bajar un poco de peso ahorita nos va a acompañar mamá y Gabriel aquí están ahí está Gabriel ahí está mamá bueno pues nos estamos preparando así es que vámonos amigos nos encontramos aquí en el potreo del agua como dijimos seguimos entregando las despensas que nos mandó hacer nuestra amiga Vero ahorita le vamos a entregar una a la señora María Belén a ver miren le hago entrega de una despensa estas vienen por parte de una amiga de nosotros si está bien se llama Vero ajá nos comenta usted que que tiene a sus nietos verdad? a su cuidado porque mis tres y ella está otra son cuatro nietos son cuatro nietos cuatro nietos que tiene usted a su cargo a mi cargo porque los tiene usted a su cargo? porque mi hija se drogaba y me tocó que anexarla ahora su papá pues no sé dónde está también anda por ahí y pues ahora este por eso pues si tengo necesidad pues esta casa no es mía me la prestan y este y pues yo los tengo a los cuatro a mi cargo usted se dedica a vender productos de limpieza? si pues lo oro es fabuloso pero pues es algo muy poquito que gana muy poco si es muy poquito le ha afectado lo de la pandemia? pues mucho porque mi esposo también trabajaba en el agua del canicho lo suspendieron ahorita ya no puede trabajar que hacía su esposo ahí en la este a veces a cabalirio a veces pues hacía cosillas ahí y ozocando poquito y lo suspendieron y ya no pudo trabajar bien por lo de la pandemia por lo de la pandemia lo suspendieron? si lo suspendieron como se llaman sus nietos? se llama Axel de nueve años y Shani de cinco dí la nami que ven la bebé de once meses hace cuánto que anexió su vida señor? hace un mes hace un mes a cien hace un mes a cien y usted paga lo de su hija? si y es bien difícil el anexo el anexo les cobran tres mil pesos al mes y pues tiene uno que impuntarlo y se pone pero pues es por el bien de su hija y de sus nietos? si de los nietos también tiene cuatro entonces? son cuatro son los cuatro y ella es Naomi ella es Naomi ¿cuántos años tiene? 3 años y ella no 11 meses y la más pequeña la más pequeña si estudia? él está estudiando él va al cuarto de primaria ya va en el kinder ahorita ella ya la inscribí también para el segundo de kinder usted se hace cargo de todo entonces? de todo y su papá no? no no él no sabe de dónde anda no sabe de dónde anda ¿cuántos años tiene su hija? 29 29 y él tiene 35 5 años el papá de los niños el papá de los niños pero no y su esposo cuántos años tiene? mi esposo tiene 60 60 yo tengo 57 ¿tu esposo ahorita no está? no no anda trabajando anda bien si trabaja porque pues a ver si no más va pero no trae nada buscando pues lo que encuentra si buscando ajá es lo de todos pues ahorita tratando de buscar algo pues para sostener a la familia que bueno pues que de todos modos su esposo teniendo 60 años si todavía este siga adelante ajá muchas felicidades a usted que se hace cargo de sus nietos pues gracias porque si son echa el perro si es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad y son cuatro pues que lamentable por lo de su hija pero pues esperemos que que sea por su bien pues y que salga rehabilitada si y a dónde van a repartir ustedes los productos del piso pues no más ahí a la pues ahí donde viene su mamá ajá y acá por arriba un poquito pero pues es poquito lo que trabajamos nada más lunes y martes si es que trabajamos porque pues también se me hace difícil puesto los niños ya mi esposo se va al lago a ver si trae poquito ahorita no están estudiando las clases presenciales verdad no por línea pues si por línea y le envían tareas y todo para los niños si a él le envían a los dos les envía las tareas una tableta y pues apenas este le utilizaron una tableta pues para su tableta porque pues se nos había dicho pero ya ahorita este esta fue por parte de por parte del gobierno oh que bueno que los están apoyando con esto nunca 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 pero apenas ayer este el maestro me dijo pues que si iba para ver si le le dieron le dieron pues tabletita pequeña pero de muy de muy es nada más para lo de la escuela para los puros trabajos nada más para los puros de sus trabajos y sus tareas no pero pues que bueno que si lo apoyaron con una tablet y ahorita pues él lleva muy buenas calificaciones muy buenas calificaciones muy buenas calificaciones lleva puro 10 el directo el maestro me dijo pues es que le ganas porque pues nomás la educación física es donde lleva 9 porque se me olvida a veces pasarle los videos es que como casi el internet pues que tenemos no es muy bueno no funciona entonces esos detalles que también a veces no tenemos pero aparte es muy pesado esto si es mucho muy pesado muy pesado para las mamás para y más para las que tienen más y más que nada como para mí que yo ya tantos años sin estudiar si entonces pues como matemáticas y eso les digo ay hijo de mi vida pues ahora si que se están enseñando los dos eh a donde le estamos aprendiendo los dos no pues los dos de los dos es difícil pues ahorita por las con las clases pues que son en línea pues si es bien es muy difícil para algunos padres si yo les agradezco mucho en su caso pues que usted es su abuela yo les agradezco mucho a la señora o señorita Vero pues muchas gracias y pues verdad que pues le apoyen a uno tantito porque si está bien trabajoso bien trabajoso si ahorita la situación está muy bien muy difícil y pues muchas gracias y este para que nosotros decidimos traerle esa despensa porque yo he visto pues que la que está vendiendo los productos de limpieza y pasaba allá la casa y pasaba con todos sus nietos si pero yo no sabía que eran sus nietos no así son y no sabía cuál es la situación que usted vivía situación difícil si y este y pues ahorita si que pues no va a ser de mucho de mucha utilidad esto que me que si porque yo digo lo poquito que llegue es bienvenido y muchas gracias muchas gracias que Dios los siga bendiciendo para que sigan haciendo esta bonita labor que están haciendo cuánto tiempo piensa tener ahí esos a su hijo pues a mí no me han dicho me dijeron que la rehabilitación es de tres a seis meses pero todavía o sea apenas iba agarrando las las drogas o no yo siento que ya tiene tiempo pero yo no sabía yo no sabía o sea que el niño fue el que me empezó a decir entonces este yo pues empecé a buscar la forma de ayudarla pero yo le hablaba mira si estás mal dime yo te puedo apoyar te podemos apoyar y nunca quiso decía si no tengo ni para comer como quieres que para las drogas entonces él me dijo y yo una vez le encontré un ay no sé que se llama como una pipita así de vidrio y entonces ya el niño me dijo como él ha visto él vio muchas cosas enfrente de él lo hacían enfrente de él lo hacían entonces este ahorita me estaba diciendo que hasta una cobija quemaron un día que se andaban escondiendo por andar drogando y se drogaban los dos y que él hasta los grabó entonces él vivió una situación bien crítica entonces yo digo como es posible y entonces pues prácticamente la obligué a que se la llevaran si pues de aquí vinieron por ella desde el anexo de Morelia su cuñada me ayudó para que la se la llevaran pues porque pues ella de voluntad nunca quiso la ayudar entonces este pues ahora sí que yo digo bueno pues yo le digo al niño mira hijo pues andaba que andaba en la calle que a veces a la una de la mañana se salía a buscar decía la señora de ahí de su casa debía decir no creo que haya ido a buscar dulces a la una de la mañana entonces dice que una vez ya la bebé pues que estaba bien mal porque quien le sacó algo de su gargantita que la niña ya se estaba moradita ¿el niño? la niña no la señora le dijo al suegro el suegro me comentó a mí que la niña pues no estaba mal y entonces yo le decía que me la dejara le decía mira déjame que por si yo a él siempre lo he tenido casi los nueve años lo he tenido solamente pues como un año que yo no estuve aquí salí porque han estado con ellos pero siempre han estado conmigo a veces iba unos tres cuatro días con ellos entonces ella nunca me hizo caso entonces yo por eso pues traté de hablarle por las buenas siempre y nunca nunca me hizo caso entonces lo que pasó porque nos tocó que anexarla pues de ahí ahora sí que después es para un bien para un bien déjame para un bien para él para sus hijos sí porque yo le decía mira los niños son tus cuatro hijos son tuyos mija yo no te los quiero quitar yo no quiero pensar de decir yo quiero a tus hijos no son tuyos yo quiero que estén contigo pero pues desgraciadamente nunca nunca me hizo caso y ya tuvo que ser a la fuerza tuvo que ser a la fuerza sí pues que bueno señora que usted hizo eso por su hija sí pues sí porque la verdad no muchos padres hacen eso de ayudar a sus hijos y ojalá que su hija entienda y que le sirva lo del anexo porque la situación está muy crítica con sus hijos sí pues ahorita con la bebé y es que les digo pues a veces es difícil pero le digo a mi esposo pues de todos modos hay que buscarle tantito pues sí pues sí sí lo difícil pues es que ahorita como se extendieron a su esposo y es más difícil pues que le den trabajo sí 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 y ya para la edad pues que él tiene también ya para los 60 años ya no es tan fácil que diga pues va a ir a tal parte y le van a dar trabajo pues no él le busca un poquito pues lo bueno es que ya están empezando a abrir sí parece que van a abrir sí y me estaba diciendo dice hija creo que ya ahora sí pues a ver si le tomamos turismo mucho no lo dejan que llegue no 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 dejan pero le digo pues ahora sí que llegan que sea tortillitas y frijolitos que tengamos con eso es más que suficiente pues yo con eso vivo no pues sí y esto el niño y los niños pues con qué yo vivo de eso de frijolitos y tortillas no eres chintinoso ni delicado ni nada ellos comen lo que se les da sus pastitas sí yo les digo pues que la carne no se ve mucho aquí en la casa pero bueno no y ya está la actitud de su nieto de venir a decirle a usted que su que pasaba esa tortita no muchos niños lo hacen y es que su abuelo siempre le dice mira mi hijo cuando tú veas algo así que no te guste tú dinos él no nos decía mi hijo se llegaba bien sudada entonces dice mamá llegaba sudada como las 12 de la noche a donde iba quien sabe entonces yo le decía ella vivía sola o vivía con la pareja vivía con la pareja vivía juntos entonces entre los dos entre los dos entre los dos sí los dos lo hacían y luego él me dice es que ellos se drogan los dos ¿cómo que se drogan? sí sí pues yo trate mucho de que ella se recuperara pero nunca, nunca y ya dije, bueno, pues ya le dije a mi esposo es una decisión muy drástica pero se tiene que hacer pues esperemos que ya que salga, si es muy costoso señor, muy costoso pero para que esté su hija bien y sus nietos, es una situación muy dolorosa, para usted ah, sí, pero pero luego tengo otro hijo y que me mandan decir que el hijo estaba internado también que estaba bien en Perú, le digo a mi otra hija, ahora si ya no siento lo duro si no lo tuve no, pero recuerde que 10 aprieta si, si, le digo ay, no, pero ya me hablaron que ya está mejor, que ya salió del hospital digo, bueno, menos mal pues pues ya, un pendiente menos si, hombre, me dirijan no, pues si, espero que la despensa te sirva mucho, muchísima ayuda muchas gracias, es muy bienvenido muy bienvenido porque en realidad estás igual aunque sea unos frijolitos dice que esta casa no es usted no, la renta de la presta de la presta igual es de poder su hijo ver si, no, no es que bueno que la apoyan si, también me la prestan pues no me cobran imagínese si me cobraron todo está muy difícil estamos más trabajosos todavía bueno, pues sí, muchas gracias más adelante si podemos si, si, está bien le doy el puño si, si, porque no se puede si, porque está mejor muchas gracias de todos modos muchas, muchas gracias nos vemos amigo vájale pues su camisa bueno, que les doy muchas gracias que les vaya bien adiós guapo seguimos repartiendo las despensas ahorita estamos aquí como, con la señora ¿cómo se llama? Irma Irma con la señora Irma ¿cuántos hijos tiene usted? nueve nueve sí mire, le vamos a hacer una entrega de una despensa estas vienen por parte de una amiga de nosotros se llama Vero ajá, sí, muchas gracias nos comenta que tiene dos dos niños no con sí es la niña y aquel niñito que está allá de negra ¿cuántos años tiene niño? la niña tiene 10 y el niño tiene 7 y por eso no me lo quisieron en una escuela normal que por su pie ¿por su pie? ajá, porque está bien como camina y por eso no se lo quisieron y por eso no me lo quisieron ni en ningún kinder y me mandan al especial y pues estoy baja de recursos esto no puedo, mano llevarlo a la escuela ¿usted a qué se dedica? yo trabajo en casa ¿en casa? sí ¿y su esposo? y mi esposo es colador ¿mano? mi esposo es colador ¿colador? sí ¿hecha colados? hecha colados ¿no se gana mucho en los colados? no, pues hay veces que gana 200 y Jire va llegando es el de rojo sí está junto a la muchacha de Luis sí y este y hay veces que gana 150 y hay veces que por 10 50 se va desde a las 5 de la mañana y va llegando ahorita ¿cuántos años tiene su esposo? 55 55 55 ¿y usted? 47 47 sí y tiene los y el hijo que tiene más grande ¿cuántos años tiene? es ese de café tiene 27 ¿y ellos la apoyan? no no, de hecho él está aquí porque su señora se perdió y no supimos ni en dónde ¿se perdió? o sea, pues se desapareció con una persona que sacó del Face y este y no supimos ni para dónde ganó y él se recogió para acá para la casa con nosotros porque lo dejó con tres bebés ¿con tres? y ahorita están aquí con usted? sí, ahorita están aquí conmigo que es ella y esta y esta es la segunda ella es la mayor y el chaparrito es el bebé ¿el de casco? sí le dejó tres y entonces lo dejó y se fue con uno del Face sí con uno del Face no, pues qué mal qué mal la madre los abandonó entonces a sus hijos y yo como madre pues aquí lo estoy apoyando yo, pues mi muchacha fue la hoja la cosilla de esta la que estaba por aquí hasta que le dije que fuera por el niño sí le dije que ella pues lo apoya también sí y él también se dedica a lo de los coladores sí, también a los coladores coladores sí y se va con su papá a echar colados sí y el esposo de ella pues también se dedica a los colados todos se dedican a lo mismo a lo de los colados tres coladores sí coladores no, pues supongo yo que ganan lo mismo sí, ganan lo mismo y eso es dependiendo de los colados cómo esté está grande los metros los metros lo tomo por metros no sí y por planta también que es segunda planta le cuadra más o eso no cuenta sus padres que sí si es segunda le dan 250 400 500 500 sí es grande pero mira ¿cuándo es chichos? 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 no, pues ojalá que le sirva la despensa que le estamos entregando sí pues ojalá porque ahorita la situación por lo de la pandemia está muy difícil sí, de hecho yo trabajaba toda la semana y ahorita mamá estoy trabajando tres días tres días que es lunes y martes y miércoles nada más ¿cuánto gana? le pagan lo mismo por los tres días me dan 200 por día y antes trabajaba toda la semana y antes trabajaba toda la semana pero hasta desde que empezó la pandemia pues mamá trabajó los tres días y le afectó sí ¿cuántas personas en total viven ahí en su casa? este vivimos como 13 13 personas sí porque yo tengo nueve y él tiene tres y ella tiene una ella, él y su esposa y también viven aquí también viven aquí sí, gracias cálmate ¿cómo se llama? ¿qué me dice que se llama? Santiago es el para mí de hecho yo quisiera que me ayudara y me quedara al especial al especial sí no, 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 no lo dijeron al especial no, ni al kindle le digo que no me lo hicieron ni al kindle aquí papeles hoy le piden papeles para inscribir no pues ojalá que la señora ve el vídeo y le traigan los papeles por siquiera para que estudien pues para que tengan educación y que regrese si quiere echarle una vuelta a sus hijos sí pues es que como irse de la nada nomás y abandonar a sus hijos y yo le obedece y la te habla la muchacha bueno señora nos pasamos a retirar espero que les sirva la despensa con permiso nos vamos señora no le doy la mano porque ahorita por lo de la pandemia tiene que ser el puño con permiso nos vemos amigos vamos a entregar la siguiente despensa se la vamos a enseñar a la señora beatriz esta despensa viene por parte de nuestra amiga pero señora pero muchas gracias por esta despensa espero en dios ojalá pues siempre ayude más mucha gente que de verdad pues son cosas muy útiles que yo por mi parte estos dos jóvenes que viene a entregarlo les agradezco de verdad infinitamente con el corazón no hipócrita mente y agradezco de verdad su salud y que siga ayudando y que dios le dé más más de lo normal para que siga lo que encuentre la intención el agradecimiento el buen corazón muchas gracias y que dios la bendiga y a todos sus colaborantes ayudantes gracias 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 cuántos hijos tiene usted 5 5 ella es la mamá de cristian el niño que salió probando los perritos ellos viven en el paracaidazo para la gente que preguntaba que es paracaidazo es esta zona esta zona mi hermano la grabó toda esta zona se quemó todas estas casas de este y algunas de acá bueno de acá nada más una su esposa en que trabajo señor el chofer el chofer sí trae un camión verdad un traiba ahorita ya trae una combi una combi usted que perdió en el incendio señora todo gracias a dios pues mis hijos no que es lo principal porque materiales cosas van y vienen pero es una vida pues y eso es lo que yo le agradezco a dios pero a veces las cosas pasan por algo sí a lo mejor a lo mejor no viene a su casa pero por tanto hipocresía y falsedad aquí dios es justo para todos y todas eso sí que nos quede bien en mente que aquí dios dijo como seamos van a ser son buenos va a haber gente buena va a haber gente mala que en esta vida hay de todo pero lo importante es actuar con el corazón y el alma y que de verdad que hay gente buena no o sea pues que puedo decir tanto pero en sí agradezco y de verdad que y el muchacho que hay otra vez que falleció de verdad le agradezco porque tiene un corazón apoyado y ustedes quedan gracias a él y que vean que pues si hay gente buena que ayuda y apoya a través de los corazones buenos pero en sí pues ni modo por algún paso a las cosas sí lo bueno que dios no nos suelta sí sí muchas gracias nos pasamos a retirar señora ajá este le doy el puño porque a veces por lo de la pandemia no se puede salvar de mano pues bueno repite aquí cuando dios nos lleva ni el santo cubrebocas nos va a salvar de la santa muerte es así como ahora sí como dios dijo también no hay que ser tan hipócrita porque lo que dios dice lo que son mis amigos que es de cada quien es respetable y todo pero en sí aquí pues aquí contra dios nadie puede aunque o sea con todo respeto cada quien da pero respeto todo pero en sí dios dijo que a veces o sea de que va a haber muerte eso lo importante es tener fe nadie puede ir contra la voluntad de dios así es así es